¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo una nueva receta y esta vez les voy a estar compartiendo cómo hago yo una crema de zanahoria. Bueno, para esta deliciosa crema vamos a necesitar aproximadamente 5 piezas de zanahorias medianas, ya las tengo peladas y picadas, también tengo un cuartito de cebolla, ya también está picado, 2 dientes de ajo y aquí tengo aproximadamente 3 cucharadas de crema, crema normal y tengo también una cucharada de mantequilla. Tengo aproximadamente 200 mililitros de agua y 250 mililitros de leche. Voy a estar necesitando para condimentar lo que es pimienta y sal o también se me olvidó mencionar dos hojitas pequeñas de laurel. Bueno, estos van a ser nuestros ingredientes y vamos a comenzar sofriendo en nuestra cacerola la cebolla junto con el ajo y la cucharadita de mantequilla. Bueno, ya en nuestra cacerola ya vacíe lo que es nuestra mantequilla y vamos a estar agregando lo que son las cebollas junto con los dos dientes de ajo. Vamos a esperar que estos dos se cristalicen, que la cebolla se empiece a cristalizar para en ese momento agregamos lo que son nuestras zanahorias. Bueno, miren, en este momento vamos a estar agregando nuestras zanahorias, integrándolas junto con la cebolla. Bueno, chicas, miren, una vez ya integrada toda la zanahoria, vamos a estar sufriendo durante aproximadamente unos 5 o 4 minutos a fuego medio. Y ya pasado ese tiempo vamos a estar agregando lo que es nuestros 100 mililitros de agua. Bueno, chicas, ya pasaron los 5 minutos, ahora vamos a agregar nuestro vaso de agua y nuestras dos hojitas de laurel. Vamos a esperar a que nuestra agua empiece a hervir. Si tú tienes caldo de pollo o caldo natural, puedes ponerle. Yo no tenía, así que utilicé solo agua. Y en ese momento voy a poner también la sal y la pimienta. Bueno, voy a ponerle una pizca de pimienta y por el momento solo le voy a poner un poco de sal. Ya al rato, cuando ya esté casi terminada, voy a comprobar el sabor. Ahora voy a proceder a taparla y a esperar a que empiece un poco a romper el hervor para en ese momento agregar lo que es nuestra taza de leche. Bueno, chicas, miren, ya empezó a hervir nuestra agua. En este momento voy a estarle agregando lo que es nuestra taza de leche y otra vez voy a proceder a taparlo. Voy a dejarlo a lumbre media y aquí vamos a esperar a que nuestras zanahorias se empiecen a ablandar o a cocerse. Y ya va a estar listo para proceder el paso siguiente que es licuar. Bueno, chicas, miren, ya nuestra zanahoria ya está blandita, ya está cocida. Ahora vamos a apagarle a nuestra lumbre y antes vamos a sacarle las hojitas de laurel. Lo único que vamos a hacer es que vamos a licuar todo. Bueno, ahorita lo voy a hacer y ahorita regreso. Bueno, chicas, miren, después de colar ahora ya lo vaciamos y solo vamos a esperar unos cuantos minutos, aproximadamente unos cinco minutos a que comience a espesar. Como podrán ver aquí ya espesó, ya rompió el hervor y por último solo tenemos que servir. Y bueno, este es el resultado final. Ahora vamos a la prueba final, a comprobar cómo nos quedó. Pero miren, la consistencia es exacta y vamos a probar. Eso está delicioso. Esta receta a mí me encanta. A mi esposo es una de las favoritas que le encanta que yo le haga esta deliciosa crema. Y yo se la hice de zanahoria, pero el mismo procedimiento puede ser para hacerla de calabaza de brócoli. Bueno, chicas, espero y esta receta haya sido de su agrado. No se olviden en comentar, denle like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Por aquí podrán estar viendo algunas otras recetas que también tengo aquí en el canal. Las invito a que vayan y las vean. Y sí, también las invito a que se suscriban a mi canal de Outfit. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!